El día de hoy es tirarnos más a que me cuentes cómo has llegado aquí. Es decir, yo a volverme a traer el coche. Sí, sí. ¿Pero tú? A ver, a mí me trajo estudiando en El Salvador, ¿no? Cuando yo me fui ahí, yo estuve en la Salle en mis primeros años y luego me fui a El Salvador. Mis padres, bueno, van a El Salvador. Y ahí empezó el rumbi, y ahí empezó el rumbi para mí, claro. ¿Qué de esto hace? Pues de esto hace treinta y... ¿Trenta y? Sí, treinta años. Sí, sí. Unos diez años, estoy cuarenta ahora. Así que unos treinta años empecé a jugar. Me mezclaba el rumbi con el fútbol, que era lo que hacía yo. Y al final esto estaba muy claro de que iba a llegar a ser rumbi solo. Lo que pasa es que, claro, a mí me llamaba la atención. El Salvador, claro, en El Salvador ya había equipo de rumbi y demás. Pero si no de aquella, hace treinta años... Bueno, pues podéis al rumbi veréis lo raro. Todo el mundo jugaba al fútbol, al baloncesto... Ya un poco así dices, balomano y voleibol... Ya dices, balomano, voleibol... ¿Es peró rugby? Era muy raro, sí, sí. Era una especie rara, ¿no? Se hacía en el colegio El Salvador y en el Lourdes. Y lo demás... Sí, pues no había. No había. Ahora, el cambio, si te pones a pensar, el cambio que ha hecho en estos treinta años, pues es una salvajada. El Lourdes... Pero es verdad que en bailarina no tiene nada que ver con lo que había aquí. Yo creo que yo empecé a entrenar en el colegio, pero aquí ya había... Bueno, jugué los campos del Lourdes... Y el Peperojo tenía un campo. Este tenía un campo y ahora tenía cinco. O sea que... Las cosas han cambiado. A mejor. Ha cambiado el adjunto, ¿eh? A mejor, a mejor. A mejor, seguro. Y además, hay una cosa que a mí me llama la atención, que parece que lo del Lourdes imprime carácter. Es... ¿Es así? Eso queremos, eso queremos. Yo creo que hay una cosa que no... Que tiene todos los deportes, que no somos mejores que ninguno. Es que esos sacrificios del trabajo en equipo, ese respeto. Pero es verdad que el rugby lo ha mantenido sus propias reglas. Yo creo que las reglas del rugby hacen que esos valores todavía sean algo muy importante. Yo creo que en otros deportes se ha pasado mucho al espectáculo y se ha dejado un poco los valores. Y eso en el rugby, yo estoy muy orgulloso de que me ha pasado. Y eso no son las federaciones y los que mandan que siguen apostando por... Porque una parte muy importante nuestra son los valores. Pero es que... Lo que me ha dado siempre es eso porque... La sensación es un poco esa de que el rugby no se vende. Sí. Y sin embargo ahora se está vendiendo... Se está vendiendo solo. Bueno. Es una parte mala que puede tener el rugby, que es que nos gustaba que no viniese nadie de fuera a molestarle porque no comprendía lo que éramos los del club. Y eso yo creo que es una posición que lo pare. Es... Aquí puede entrar todo el mundo y nosotros al revés. Al revés. Tenemos que enseñarles lo que es. Y lo que somos como club y como deporte. Y eso ha sido el boom ahora. Porque cuando nos hemos abierto de verdad y hemos dejado de ser los de siempre. Aquí los de... Los del club de toda la vida y que no entre un futbolero. Que vengan y que comparen. Y nosotros creemos que tenemos un producto que se vende muy muy fácil a padres, a niños y a... Que engancha mucho. Entonces... Eso era una posición que teníamos un poco nuestra. Pero que ahora ha cambiado. Por lo menos nosotros en El Salvador ha cambiado. Hay que ver las cosas. ¿Y por qué ha cambiado las cosas? Pues claro. Es lo que... Porque eso... Porque tenemos que crecer. Y porque... Eso llega a un mundo que al final... Jugamos el hijo de, el primo de, el hermano de... Pero eso llega hasta un límite, ¿no? Y al final si tú que quieres crecer... Medidamente a mucha más gente. 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 Claro. Es que es cierto que... La gente que conozco de rugby... Pues... En su inmensa mayoría... Son familiares de alguien que juega o va a jugar. Las familias, no. Hay que decir que eso de... Fulanito jugaba rugby... Y entonces su hijo viene y juega... Y su sobrino también... Y no sé qué. Pero siempre era... Sí, sí. Me parecía que había tantas. Que había generación. Había. 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 Hay generaciones de cuatro o cinco personas que juegan. De hermano. De primo. De edad. Pero eso... Nos sentimos muy orgullosos de eso. Pero... Hay que abrir. Hay que abrirse a todo el mundo. Pero... Eso sí. Que la expansión no sea... Que nos vendemos a cualquier precio. Tienen que pasar por... No por un aros. Tienen que pasar por... Saber que esto es una cosa... Un deporte que tiene unas... Cualidades. Defectos. Y virtudes. ¿No? Las cualidades... Yo creo que están... Muy a la vista. No sé. No sé. Pero... Tienes que abrir. Este crío... Pues joder. Es... Es una pasada. ¿No? Yo que sé. Los de Gonzalo. Pues pues... Les ves y dices... Coño. Estos niños tienen... Tienen un aire distinto a otro. Entonces... Intentamos que... Que... Ellos... Los entrenadores y el club... Tienen un perfil de jugador que queremos tener. Y que tiene que... Y se entrena así. Y tiene que tener... Cualidades que puede tener cualquiera. La humildad respecto... El trabajo en equipo... El que... Bueno... El que sea... Tenga un... A nosotros nos gusta que tenga... Un sentimiento de pertenencia a... A algo. En nuestro club. Y... Y eso... Yo creo que... Los entrenadores y los managers... Es que son... Al final los que lo transmiten... A los niños... Lo hacen genial. O sea... Eso yo creo que tenemos... Eh... Un grupo de entrenadores y de delegados managers... Que... Que... Que son una pasada. Que son nuestro verdadero... Músculo y nuestro corazón. Que nos mueve, ¿no? Es que para mover todo ese músculo... Y todo ese corazón... Es que... El músculo está creciendo... Es que el corazón es más grande... Sí. Los recursos... Van creciendo también... O... O todavía hay... Sí... De lo que... Cuando yo empecé a esto... Ha cambiado todo muchísimo... Y... Y ahora... Jugamos la Liga de Madrid... Y ahora nos vamos a Francia... A jugar con los niños... Y ahora... Eh... Vienen... Jugadores de fuera extranjeros... Que son súper profesionales... Pero que entrenan a los niños... Y eso es muy bueno para los niños... Ahora hacemos cosas... Que esa apertura... Es el vender nuestro producto... Al final a patrocinadores y demás... Pues nos ha servido para crecer como club... Y para qué... Al final todo esto es muy sencillo... Nosotros no tenemos... Un ánimo de lucro... Un club que no tiene... Cero ánimo de lucro... Y entonces... Esto va... Todo... Tiene que ir al... El embudo es a los niños... Todo tiene que ir a los niños... Entonces... Ese crecimiento... Tenemos mejores materiales... Mejores campos... Mejores... Mejores entrenadores... Más formados... Pero... Ese dinero sirve para... Para... Al final... Intentar mejorar al niño... Que es lo importante para nosotros... Sí... No, claro... Porque realmente... Los críos ahora... Eh... Pues... Ahora mismo... Son críos... Son una cantera... Pero... De estos críos... Va a salir el equipo... Dentro de... 12, 15, 20 años... Esa es la idea... Es el trabajo que tenemos que hacer con ellos... Y... Y... Cada vez les ponemos más... Yo creo que ayudan... ¿No? Son creadores más formados... Mejor es campo... Mejor es materiales... La academia... Está funcionando muy bien... Que es un proyecto... Que se ha hecho dentro del club... Para todavía... Más seguimiento individualizado... ¿En qué consiste... La academia? La academia... Es un proyecto... Que se hace mucho en Inglaterra... Es la primera que se hace en España... Pero... Es como alguien... Que... Que quiere más... Que quiere un paso más... Que... Que... No que quiere llegar al primer equipo... Pero sí que quiere involucrarse más con él... Y nosotros... Le... Vamos con él en cuatro parcelas... muy claras, una que es la deportiva, clarísima, le mejoramos técnicamente, tácticamente, tiene un entrenamiento más a la semana con entrenadores de primer nivel. Otra es en la física, tenemos a la mejor preparadora para mí que hay en España que es Manálvarez, la trajimos de Madrid y está haciendo un trabajo con ellos y le hace un seguimiento en la que tiene también reconocimientos médicos, nutricionista, etc. Y luego en el tema de estudios, ahí tenemos un tutor que es un profesor, es un catedrático de la universidad que recoge sus notas, tienen que aprobar para estar dentro de la academia si no están fuera de la academia, se les hace, se les ayuda a estudios, se les ayuda a cómo estructurarse su vida porque claro, es un día más de entrenamiento y más tiempo y se les tiene que estructurar y luego en lo social. La nota es muy importante que alguien que esté ahí, que ha entrado por méritos deportivos, físicos, lo que sea, que no se crea más que nadie, que no es la élite. Para nosotros eso no es la élite, que cuando juegue en su equipo, que es donde tiene que estar jugando, tiene que ser el que recoja el material, tiene que ser el que alida a sus compañeros, etc. Que al revés, que todo lo que le están enseñando, él lo lleve a su equipo para un tema de dignidad. Y eso, yo creo que los cuatro bases, estamos iniciando, esto es muy nuevo, lleva este el segundo año, pero estamos muy contentos con él, que tiene sus pegas, tiene sus problemas, pero estamos muy contentos y yo creo que nos va a ser, es un arma muy potente que vamos a tener. Hombre, la verdad es que, es eso, es el tipo de formación en el equipo que el fútbol tenía, tenía sus escuelas de fútbol y ya dices, el rugby no lo había, el rugby ha sido mucho tiempo el hermano pobre, ¿no? Sí, sí, es. Y además, en eso que hablábamos, es que no nos enseñábamos a los demás, estábamos ahí como muy cerrados y sin cambiar nuestras estructuras y ahora yo creo que se han cambiado. Yo creo que, si ves la directiva como es, nuestra directiva tiene ahora 18 directivos, entonces serán 3, 4, y hay comisiones de todo tipo, de marketing, de organización, de patrocinio, deportiva, y esto se trabaja como una especie de empresa en la que cada uno tiene su departamento y habla de su departamento, porque al final, es verdad que esto es un club deportivo, que es la primera más importante del deporte, pero que todo el mundo al final lo único que querías hablar del deporte, era, todo el mundo sabíamos de rugby y queríamos opinar sobre el deporte, pero que hay que hacer muchas más cosas, hay que conseguir patrocinio, hay que trabajar en organizaciones, marketing, entonces, bueno, ahora está, cada uno tiene su parcela y trabaja sobre su parcela. Y en qué momento, en qué momento, cuando nos ha sido ese cambio, es decir, pasar de lo que decías, de esa actitud interior, a decir, no, espera, hay algo que no estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo, en qué momento vosotros concretamente os tenéis cuenta que decías, no, pero que todos los clubes de rugby españoles estén haciendo lo mismo. No, no lo están haciendo algunos por, no tienen la capacidad, no, no es tanto de personas como nosotros, de esta música como Valladolid, que es... Sí, Valladolid tiene una cierta tradición de rugby en España, que es una cosa muy llamativa, porque realmente somos una ciudad, una ciudad de provincia, mediana, bien, pero no tenemos puntos de comparación entre Barcelona, Valencia, Malacca, que podrían tener mucho más, pero es verdad que yo creo que lo bueno que tiene el rugby es que se llegó al espíritu de la gente, que llegó al espíritu que eres el chamio del quesos y que todo el mundo que no se pueda del rugby dice, yo soy del chamio y yo soy del quesos, o sea, que alguien que le ha hablado de eso, porque al final alguien le ha dicho, bueno, tú vas a ser del quesos porque yo soy del quesos, eres mi amigo, pues le ha llevado a que diga, yo soy del quesos, ¿no? Y yo soy del Salvador y eso es muy importante, hemos llegado al espíritu de la gente, se ha hecho pues un aficionado, aunque sin saber del rugby, que eso es importante para nosotros, pero yo creo que el rugby hizo un cambio hace diez años, más o menos, en el que las estructuras amateres dejaron de existir en el rugby internacional, que en Inglaterra, Francia y tal, y se profesionalizó al máximo, ¿no? Y empezó a salir en la tele y ahí empezaron a llegar los profesionales del club, aquí empezaron a llegar médicos, fisios, preparadores físicos, que nos dijeran, mira, esto, los cuatro cerveceros que eran los que jugaban ese rugby, esto, no, esto no es, esto no es deporte, esto es muy gracioso, esto es el tiempo famoso, sí, sí, ese, hay que tenerle, pero, eh, hay que entrenar, hay que comer esto, hay que hacer esto, porque al final si no hay lesiones, hay tal, no sé qué, y lo que estamos vendiendo, o lo que queremos vender es otra cosa, ¿no? 15 universitarios, pues como era en mi época, a lo mejor, en Madrid, pues ahí jugamos un rato y nos vamos a mamar en este tiempo. Claro, es que, yo sí recuerdo, pues, me pillaba un poco más allá, porque era un poco más tajudito que eso, pero yo se recuerdo cuando salía por ahí y tal, dices, joder, los sábados si había habido partido, pues el corcho era, vamos, sí, sí, aquí yo le decías, hostia, todo este pan de animales que se están poniendo hasta las putas patas de cerveza, y dices, joder, sí, sí, clarísimo, ¿no? Sí, 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 se os distinguía, tú ibas ahí a tener unas croquetas y decías, bueno, ya veremos si queda, porque están estos envabulando, oye, era así, era así, queremos que es, a ver, nosotros, esa parte, no queremos que se pierda, tenemos una parte social, pero queremos llegar al más sitio, ¿no? Y es que, y nuestros parámetros no es la cerveza, nuestros parámetros tienen que tener otro tipo de sentimientos, otra cosa que a todos nos guste, luego el tercer tiempo tomarnos una, dos, quince, pero nuestros parámetros son, tienen que ser otra cosa, y eso ha hecho que lleguemos más fácil a mucha gente. Claro, hay también una cosa que me llama a mí mucho la función, que es lo de, es decir, hasta qué punto, es decir, hay una cosa que al fútbol digo, vamos a quitar nunca, y no quiero hablar mucho de fútbol, porque parece que siempre que, joder, parece que siempre que hablas de rugby, antes o después hablas de fútbol, vamos a referenciar, pero es claro, el fútbol tiene una cosa muy fácil, es que dices, somos diez, te quitabas los abrigos, hacías los pilas de abrigos, una para la otra para el otro, es una pelota, te valía la más mala de playa que hubiera, y te valía incluso enrollar unos papeles y tal. Ya tenías ahí chavales jugando a fútbol en la calle, tranquilamente, al rugby eso no se puede, eso no se puede. Ahora, eso yo creo que es uno de los proyectos que tiene el rugby español, es que en todos los colegios haya balón de rugby, y el niño el hijo, porque al final yo cuando jugaba al rugby en el Salvador es porque había balones, y porque allí, cuando íbamos a la malla, yo no tenía por qué jugar en el descanso, en el recreo al rugby, a mí, jugábamos porque nos gustaba, pero, pero en la malla había balones de fútbol, de baloncesto, de rugby y de tal, y ahora, esa tiene que ser la verdadera promoción. Yo creo que, a mí me han dicho mucha gente que viene a Valladolid, que alucina, que va a la cena de recolectos, y hay niños, está, no sé quién, está, jugando con un band de rugby, y eso en Madrid no lo ves, aunque jueguen más niños que aquí, en Barcelona no lo ves, y aquí sí, aquí ves, así al pilar, y en el pilar, en el recreo hay dos, tres balones de rugby, danzando por ahí, y dicen, esto ha cambiado, esto ha pegado, eso es lo que tengo que conseguir, que no sea en un sitio solo, y que sea en todos los colegios de España, porque ahí, yo tengo tanta confianza en el poder del rugby, que vamos a, que eso así, yo tengo una confianza total, yo me, a ver, la verdad que es muy fácil, porque amo tanto este deporte, que creo que, que la gente va a ver lo que yo he visto en este deporte, que es, la leche. Amplíame lo de la leche, que me gusta. Para mí, para mí es algo, que lo primero, pues fíjate si es, es tan fácil, en una frase es, eh, tengo 40 años, mis amigos siguen siendo lo mismo desde que tengo 8, es el mismo que los que he jugado. Y tengo mis 5 o 6 amigos, que eran los que jugaban, y siguen siendo mis amigos. Y si algo tan grande como un deporte, que da amistades, eso ya, a mí eso sí que me va más importante, yo soy el ser social más importante, vamos, total, yo tengo que estar con gente, yo tengo que estar hablando con gente siempre, y me da a mis amigos, que es lo más importante que tengo, pues fíjate lo que es para mí. No se puede decir mejor, eh. Así, sinceramente. Y como hay una cosa también, aquello que siempre se dijo de, el mundo es un juego de caballeros, juego por villanos, el rubio es un juego rufián es jugado por caballeros. Sí. Yo estoy viendo cara de dices, lo juegan caballeros y damas. Sí, sí, sí. A ver, el deporte, el deporte para mí es global. Yo creo que no creo en que haya muchos deportes en el que digan, estos de chicos, estos de chicas, alguno habrá que seguro, pero el rubio, el rubio se puede hacer, los dos. Que todavía tenemos que quitar ese cliché de que es muy animal y de que te puedes lesionar y tal. Bueno, las estadísticas, de eso nos llevamos a las estadísticas de los seguros, dicen que nos lesionamos menos que muchos deportes. Que el fútbol, por ejemplo. En estadística. Sí, en fútbol u otros. Sí, sí, en otros. Pero, es verdad que tiene un cliché duro y no lo vamos a negar. Esto es un deporte que hay contacto. Pero yo creo que el contacto da una cosa, que como para aquí ganar un metro hay que trabajar mucho y hay que trabajar en equipo, pues da una connotación que no tienen otros. Y eso es nuestra virtud. Y no nos tiene que dar miedo decir que hay contacto. Está en el judo también, en el karate también, en el boxeo también, en el baloncesto hay contacto, en el balonman hay mucho contacto. Y son deportes geniales. Y nadie dice, este es un deporte muy violento. Lo que sí que tenemos que acabar, y eso sí que se ha acabado, es que esto ya no es un deporte violento. Aquí un tío violento no toca jugar. Eso, en la clara de los estudiantes, nos quedábamos cada día en un minuto, o a veces que yo, se pegó antes. Y eso, eso sí que no tiene que ver. Nadie tiene que dejar el rubi porque dice, pues dije, no, yo sé que tengo que dejar el rubi. Y yo creo que ya está ahí. Pues la imagen ahora mismo del rubi es, efectivamente, el deporte de caballeros. Pero, ¿quieres que no? Dices, no hay que ser un gran conocedor para ver, el rubi requiere de potencia física, es una cosa que hace falta. Hombre, me imagino que sí, hay posiciones en las que puedes ser menos potente si eres más rápido, si eres más tan. Las mujeres, pues, es así, y no es malo, el jugador tiene menos potencia física. Es más difícil de una tía cuadradota. Entonces, pero, ¿qué aportan? Porque, es decir, juegan un rubi distinto, juegan un rubi, no sé, más inteligente, más, igual que en el tenis, siempre se ha dicho, dices, y es verdad. Entonces, los tíos ves mucho juego desde el fondo de la red, pa, 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 unas hostias que te cagas, dices, al que antes le rinde la raqueta al otro, vas a ver el que gane. Y las mujeres juegan mucho más rápido y mucho más inteligente y hay muchas más alternativas. Lo de, ahora te hago un globo, ahora te dejo corta, ahora subo a la red, ahora te hago una volea, ahora está. Porque las mujeres juegan con menos potencia, pero con más recursos, digamos. ¿En rugby también pasa? No, yo creo que juegan un rugby parecido, al nivel físico que ellas pueden llegar a aguantar. Es verdad que hay jugadoras que son mucho más específicas que en el rugby masculino. Yo creo que una jugadora muy, 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 muy rápida en el rugby femenino, ahí es la estrella. Yo creo que porque se encuentran espacios más grandes que en el rugby masculino. Pero, al final juegan muy parecido a nuestro, dentro de las posibilidades que tenga cada una. Igual que nosotros es diferente el doctor Rubica, el del Ineozelandes, que nos matarían. Sí. Entonces, cada uno tiene eso. Los Ineozelandeses los ves y dices, son los putos castillos. Sí, sí. Claro, te ven 20 tíos de estos delante y dices, aquí vamos a tener un problema. Sí. Pero el cojón es simplemente que es una melee, que es a la hora de dibujar y de potencia física. Evidentemente, si es un equipo con una potencia brutal... Sí, pero lo bueno que tiene es que hay armas para que el que solo tiene eso, tampoco es el que más va a destacar. Porque, al final, la técnica y lo mental es muy, muy importante. Por eso es tan bueno el rugby y muchas veces, porque tienes que ser bueno en muchísimos actrices diferentes. El que es un bestia, al final, si no encuentra la habilidad para tener evasión, o la habilidad mental en que en un momento, cuando está cansado, pueda seguir, o cosas así, al final se va a quedar. Se va a quedar. Eso lo tenemos más claro. El jugador tiene que ser muy completo en muchas, en muchas áreas. Y eso es lo bueno que tiene. Al final, tienes que entrenar en muchas, en muchas áreas. Claro. ¿Eso cómo lo tienes con los críos? Yo lo estoy viendo y dices, están haciendo, pero están corriendo, están haciendo, para cacer... Así, así. Tienen que tocar todos los palos. Yo creo que nosotros tenemos una metodología de trabajo que tenemos dentro del club, y que, bueno, los entrenadores más o menos la siguen. Y ahí tenemos que, tenemos que luchar, porque los entrenadores al final son los transmisores a los niños de lo que queremos como club. Y ellos tienen que hacer. La forma de entrenar, nosotros queremos, muy claro, que un jugador tiene que ser muy dinámico y muy inteligente. Entonces, al ser muy dinámico, los entrenamientos tienen que hacer de todo. Tienen que hacer de todo. Salgar, correr, plascar, moverse. Tienen que hacer de todo. Hola. ¿Hasta la foto por ahí? No. Vale. Y luego, tiene que ser inteligente. Y esa forma de entrenar de la inteligencia es que le tiene que dejar al tomar al niño decisiones. Y eso, queremos preguntarle el por qué lo hace. No decirle el cómo a todo lo nuestro. Y es preguntarle por qué lo ha hecho y ya está. Y puede fallar, ¿eh? No tenemos ningún problema. Que falle, que fallemos todos. Pero, para ser inteligente, necesitamos entrenadores muy inteligentes que le saquen a los amigos el porqué de las cosas. Entonces, ¿te pasa lo que le pasa a tan poca gente? ¿No estás viendo tu sueño? Sí, sí. Vale, mi sueño. Yo creo que tengo muy claro que fue mi sueño el día que debuté con el primer equipo como jugador. Y tengo mis sueños cuando me dijeron que sí quería entrenar al primer equipo. Para eso, yo creo que tenía muy claro que ese iba a ser uno de mis sueños. Pero no tenía tan claro que ese era mi objetivo. No era real. Yo tenía muy trabajo. Hacía muy trabajo. En esto ahora puedo vivir de ello. Es verdad que vivo del rugby. Pero para mí es mi sueño. Hacer lo que te gusta en el sitio donde te has criado es... No, no, en ese sentido es un privilegio. Sí, sí. Yo lo digo. Yo me levanto todos los días con una sonrisa para ir a hacer cualquier cosa. Yo creo que tiene otros problemas que el trabajo no lo puedo apartar de una zona sentimental, porque mi club, y a veces no lo veo tan objetivamente como solo trabajo. No, es que para mí no es solo trabajo. Lo tengo muy claro que esto no es solo trabajo. Pero bueno, yo estoy muy contento. Claro que eso es una cosa que no ves en otros sitios. Es decir, ¿te irías a entrenar a otro equipo? Pues no me veo. No me veo. He entrenado a la selección española a sus 18, a sus 19 y eso para mí es otro orgullo. Es genial. Pero bueno, entrenar a la selección dentro de Toysers es una ampliación de estar entrenando a tu equipo. Porque a fin de cuentas, bueno, la selección no deja de ser tu equipo y más. De momento no me veo. No me veo en otro club, que pase o no, ya no lo sé. Pero porque en deporte las cosas cambian mucho. Pero no me veo. No me veo porque aquí me unen muchas cosas. Muchísimas cosas de este club. Es que, no sé. A mí me parece, y dices, totalmente eso. Y dices, esto lo cogen en Hollywood y te hacen una peli de estas. Que acabamos todos sacando el clima. Vamos, sí, sí, totalmente. A mí me llama mucha atención por eso, porque dices, del rugby, que es lo que decíamos. Yo recuerdo, en el colegio dices, fue rugby. Sí, claro. Estaba en la Salli, en el Santuario. Y sabías que en el Lourdes había que jugaban al rugby. Sí. Pero vamos. Sí. Ahí jugaban al balomano, jugaban al baloncesto, jugaban al Salli. El rugby era el salvador y el Lourdes. ¿Cómo? Sí. En el modos equipo. Nada más. Pero es curioso eso. En Valladolid tenemos dos equipos. Y que ahora, por lo que veo y por lo que veo aquí, pues realmente no existe rivalidad más que cuando suena el silbato de inicio y hasta que... La rivalidad es buena, yo creo que es muy buena para nosotros. Buenísima la rivalidad contra el Brack. Porque nos hace que no nos descansemos. O sea, que no nos descansemos, que no nos relajemos. Porque si no te gana el día al lado. Y siempre te duele mal que te gana el día al lado que uno de Sevilla. Sí, sí. Y como ellos tiran mucho, nosotros también. Y entonces eso nos estamos salvando. Yo, por ejemplo, lo que no veo en la vida es que nos unamos como equipo. Cada uno tiene que tener su identidad, hacer las cosas de una forma. Lo que sí que nos estamos uniendo mucho es fuera para conseguir cosas. ¿Vale? Conseguir este recinto y cada vez nos hagan más cosas. Para ir a por patrocinadores, para el ayuntamiento, para... Eso sí que nos tenemos que ir y lo están haciendo. Eso lo tenemos claro. Pero en lo otro, la rivalidad es buenísima. Yo... Lo de en algún momento una fusión de clubs, dices... No. Sería imposible. No. Pero... Imposible, ¿no? Porque... No seamos más potentes a lo mejor como club y lo que sea. Pero porque... La rivalidad es tan... Yo creo que nos está haciendo tan bien a los dos. Y está haciendo tan bien al rugby de Valladolid. Que... Que... Muy bueno. Se vio el año pasado, ¿no? Sí. Eso ha sido un punto de inflexión brutal, ¿no? Increíble. Eso fue... Ese ha sido el boom del rugby en español. Y yo creo que... De ahí... Eso no importa. Ahí se hizo la bola. Y empezó a andar. Y ahí eso... Tenemos que ser los capaces... Los suficientemente capaces listos para que se nos separen. Y eso es verdad. Que nosotros... Al final nos fueron los dos partícipes. Salvador y el quesos. Pero que... Además se unió mucha gente de Valladolid. Yo creo que... La gente de Valladolid se portó ese día. Enseñó... Que de verdad es una ciudad de deporte. Y eso no me encantó. Es que ahí se vio lo que decías tú. Que hay mucha gente que sin jugar. No se han jugado nunca. Sin haber venido. Y tal. Ese día fue al estadio por y decir... A ver... Yo soy del quesos. Yo soy del quesos. Yo soy del quesos. Yo soy del quesos. Por el rollo este de... De eso. De mi amigo. Mi primo. Fulanito. No, 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 no. Es genial. Hemos llegado al espíritu de la gente. Y es que... Eso en Valladolid se ha llegado. Y por eso es tan famoso. Y por eso estamos haciendo eso. Y el rollo que se puede disfrutar... Sin saber. Quiero decir... Yo soy de los que... Bueno... Me han explicado mil veces que son fuera de forma. A puta vida. Me han entendido. Y además me parece que dices... Que hay uno cerca de la portería. ¿Y qué? Pues problema suyo. Y dices... No estará rodando por el campo. Que se tendrá que preocupar más. Entonces dices... Entonces el conocimiento de las reglas para mí es... Bueno... Ya. Es difícil. Es que es muy difícil. Pero si hablamos... Habéis partido rugby. Yo creo que sí. Me voy a divertir. Yo creo que sí. Tiene que ser un espectáculo. Y al final un espectáculo deportivo te puede enterar menos o no de estrategia, de técnica, de tal, de reglas. Pero... El rugby tiene un componente que te hace que te apasione. Porque al final... Es eso. Que hay mucha lucha. Que hay mucho combate. Que la gente se deja a la piel. Que hay mucho sacrificio. Y eso llama. Y eso llama. Y luego lo primero que más llama... Son los contactos. Cuando tú ves una tele que chota contra otra... Para entrar... 800 por 900 kilos contra 900. Y estás cerca y lo ves... Eso te impacta. Al final te impacta. Que no es un... Es un... No es un deporte a lo mejor tan... Estilista. Pero que es sacrificio. Esa lucha. Tiene mucho de épico. A veces ya cuando se junta el barro. Y cosas de esas ya... Sí, sí, sí. Las fotos estas de... Jugadores de rugby rebozados por el barro. Y tal. Y dices... Genial para que lo hagan ellos. No, pero... Sí, bueno. Yo lo veo y dices... Ostia, qué... Qué garbo. Sí, sí. Que no hay que tener también. Pero... Pero sí. Supongo que la expansión va por ahí. Claro. La expansión tiene que ser para gente que no sabe. Que los que saben ya viene. Y... Y... Tenemos que eso. Es verdad que eso... Hasta la propia generación internacional. Está intentando dar tantas explicaciones. Los árbitros hacen las señas para cambiar el golpe de castigo. Y dicen por qué es. Para que alguien que es mi ojito lo entienda. Saben muchas cosas para que los de fuera lo vean. Es verdad que cuando ves una... Hay... Tu ves un partido de rugby de seis naciones en la tele. Y los comentaristas son muy didácticos. Esto ha pasado. Y esto significa que hay muchas veces que los de rugby dicen... Oye, parecemos que somos tontos. Estamos explicando esto cuarenta veces. Pero es que es verdad que lo veo por nuevo. Y tiene que saber por qué es. Porque si no va a decir... Pfff... Ni idea, macho. Porque es muy difícil. Y cambian tanto las normas. Que tiene que ir para todos. Para que sabe de rugby. Y viene un año... No viene... Ah, esto lo han cambiado. Es que ha cambiado hasta la puntuación. Entonces, claro. Como cambia la puntuación ya... Que es un deporte que está evolucionando. Sí. Pero a mí me gusta eso de rugby. También te lo digo que... No quiero que sea el mismo rugby. Porque ahora como todo cambia. Pues todos los tengo que cambiar. Para que sea más espectáculo. Eso sí que las Nermas... La federación está tan... A favor de que sea un espectáculo. Y que... Se vea y la gente se divierta. Que cambia hasta las normas de la puntuación. Eso no. De cambiar las normas de puntuación es como... Porque en el fútbol digan... No, es que cada... Cada gol vale cuatro. Y... Como que es empate a cero. No nos damos ningún punto a ninguno. Y se acabó. Porque eso... Porque habéis hecho del ridículo, ¿no? Al partir... No, ya está. O sea, la verdad es que... Se lo cambiaron así... Y a ver una cantidad de quesos en la quimiela que tenía. ¿Y dónde ves el rugby dentro de unos años? Aquí en Valladolid dónde lo ves y dónde te ves tú. Tú te ves aquí. Ojalá siga aquí. No lo sé. A lo mejor no es bueno para el club. Y yo en eso lo primero es el club y luego ya está con los demás. Pero... Pero yo veo el rugby en... En la televisión, que me encantaría. Que lo viese todo el mundo. En una cadena pública. Echando partidos como puede ser un partido... Que sea lo normal. Tú dirás, voy a ver un partido al sábado. Ya está. Y le puedas ver sin tener que hacer nada más. Ni tener internet ni nada. Es... Pum. Enchufarme. Y veo el rugby español jugando mundiales. Que al final es lo verdaderamente importante. Sí. El rugby español dices... Parece que tenemos un poquito el complejo con él. Es que claro. Oye, Tecno Aderra. Hasta Escocia. Los franceses y tal. Estamos todavía un poco acojonados. Sí. O fuera. Sí, sí. Estamos en otro escalón. Yo creo que no. Debemos ponernos esos como imagen. Pero... No queremos ser ellos. O sea, no queremos ser ellos. Ojalá fuése. Es que ellos tienen una cultura. Les viven tanto en el rugby. Que es imposible. Es como decirle a uno de Luce Muro. Que se quiere clasificar a un mundial de fútbol. Que quiere que haga... Hacer la liga española de fútbol. Pues mira, no. No va a ser posible. Nosotros tenemos que luchar por estar. Ganarles o no. Eso ya sería la leche. Pero... Nosotros el rugby debe estar en... Más visible. Y estar luchando siempre por estar en los virtuales. Lo que no puede ser es que lleguemos a uno. Uno solo. Y eso... Eso tiene que ser ya... Eso tiene que ser ya... Eso tiene que ser. Mira las olimpiadas. Estar en las olimpiadas ha sido también un foco de visibilidad para la gente. Increíble. Y las chicas... Eh... Medallar. Yo creo que entrar en las medallas. Eh... Las chicas del femenino. El año pasado fueron sextas o séptimas de las olimpiadas. Que tuvieron un diploma. Que es un logro. Este año en la campeona de Europa. Y van al mundial. Y pueden estar estar 5 o 6 primeras. Sí que a lo mejor... Es lo que estábamos hablando. Entonces... Las chicas... Que... Yo la noción que tengo... Que vos estás equivocado. Es que dices... Los equipos que ven los de rugby son una cosa relativamente... Son... Vamos... La arena en el desierto. Sí, sí, sí. Hay muy pocos. Hay... Algo poco. Te voy a decir... 3.000 fichas de chicas en España. Y son capaces de ser capaces de Europa. O sea... Que tenemos muy, muy buenas. Y... Encima... Esto... Antes... No se puede jugar. En mini. No jugaban las chicas. Porque no había. Y ahora juegan mixto hasta los 16 años. Y si te pasas por los campos... En todos los equipos hay chicas. En todos. Entonces esto ya... Hace que... Antes la primera que empezaba a jugar al rugby era con 18 años. Y ahora es que niñas de 5, 6 años ahí... Ahora mismo ves... Niñas de 5, 6 años... Claro, cuando llega a 16 años... Es una máquina jugando al rugby. Y la otra para aprenderlo con 18 años... Pues... Pues costaba. Así que yo... Las chicas pueden ser... Han sido la punta lanza de la celebración siempre... Porque han hecho muy buenos resultados... Y ahora es una parte muy, muy importante. O sea que los rugby en unos años... O igual tienen un signo más femenino... Pues... Aquí por lo que puede ser... Por lo menos en España. Yo creo que el deporte en España... En las olimpiadas... Es femenino... Porque las... Creo que las últimas medallas han sido más de chicas que de chicos. Claro... Tenemos ahí a Mireia... Que eso es un... Un filón... Pero... Sí, sí... Y la chica está Ruth Veitia... Claro... Ruth Veitia... Es que... Las chicas... Yo me acuerdo que las primeras 4 o 5 medallas fueron de chicas todas. El deporte femenino en España... Está creciendo a pasos adelantados... Porque antes... Porque mi madre... Bueno... Mi abuela no ha hecho deporte en la vida... Ni lo pensaban que se hacía deporte femenino... Mi madre ha empezado a ir a los gimnasios... Pero a las chicas... De 20, 15, 10 años... Es lo mismo chico que chicas... No dan igual... Y... Tienen la mentalidad... Igual... Tienen... Tienen la mentalidad... Que seguramente ese haya sido el cambio importante realmente... Total... Es el cambio en la mentalidad... Es decir... Una chica... ¿Por qué no va a hacer deporte exactamente igual? Que sea... Para ganar el nivel... Pero si es verdad que... Ya hace 30 años... Corcho... Compañeras del Leopoldo Cano... Tenían un montón de amigas que jugaban eso... En el equipo de voleibol... Por cierto... En el voleibol... Hay deportes que hacían las chicas... Pero imagínate a tu abuela... De la vida... Mi abuela... Con unos 20 años a la hora... Dirá... Pero David... Es que yo... No te lo había ni dejado hacer... Lo mismo te lo dejaban... No, no... No, no... Porque me hubieran dicho... Una mujer... ¿Cómo va a hacer esto? Y correr y sudar... Y estar con mis chicos... En el mismo equipo... Aquí estar con chicos... No hay ningún problema... Cero problemas... Al revés... Lo tenemos que fomentar... Lo tenemos que fomentar... A mí eso me parece... Un poquito... Porque además... Eso es lo de decir... Bueno... Sin necesidad de... De hacer ninguna arraga especial... De ella ni nada... Esto es... Lo que se trata... La igualdad absoluta... Sí... Naturalidad... Total... Naturalidad... Pues Juan Carlos... Con esto más o menos... Yo... Para contar un poquito... Lo que quiero contar... Que es... Que es eso, ¿no? Que es... Que la gente vea... Vea un poco más... Y conozca un poco más... Que se pique... Que se vengan algún domingo... A ver un partido... Claro... Tú fíjate esto... Esto que ha hecho Rubén... Y que ha hecho vosotros... Y que... Eso para nosotros... Hace... 3-4 años... Alguien que... Pierda su tiempo... Para hacer algo... Para... Darle voz al rugby... Darle visibilidad al rugby... Cuando lo había dicho... Y ahora... Eh... Alguien piensa que esto... Va a ayudar... Y encima es bueno... Y pierde su tiempo... Su dinero... Y... Muchas veces más... Ojalá que... Que no sea su dinero... Que sea solo tiempo... Pero... Porque no, ¿no? Esto no nos va a costar nada... Claro... Ya está... Pero que... Su tiempo... Por... Por esto... Pues... Para mí eso... Para mí eso... No hombre... Pero... Evidentemente... Eso el mérito está impuesto... Porque lo que hacías... De... De aquel... Rollo de la actitud... Paleta... De decir... No, no... Lo hubiésemos nosotros... Y decía... Que no venga nadie a molestar... Claro... No, pero... Pero eso lo hay en muchos deportes... Y es... Tres martes... En su vida... Y es claro... Es... Había... Estudada temporada... Y me ha quedado ahí... En Navidad por eso... Había una quijotada... Terrible... Y estuviendo... A Sotocano... Al principio... Y dices... Vas allí y tal... Y esto... Y te pegas con los otros... Mal... Hay que pegarse... Supones... Que se ha marcado... Pero bueno... Vale... Y luego de repente un día... Y dices... Ah... Competición... Venga... Haga una competición de comité... Vale... Recordad que eso es... Destino Sotocano... Eh... Y esto que... Que... Es claro... Entonces... Ya empezamos con las pijadas... De verdad... Es que los de Sotocay... Son unos maricas... Porque... No se que... Bueno... Ya ves tú... Que hacen unos rasparajismos y tal... Entonces... Bueno... De todos... Pero no... Había esa pijada... Ese rollo... Ese rollo... Y yo no sé si eso... Es una actitud... Que antes era... Común... A más deportes... Y ahora... Queríamos... El único que... Que siempre está abierto... Para todo el mundo... Mira que nosotros... Con el fútbol... Es que el fútbol... Ha acogido a todo el mundo... Y al final... Eso se lo tiene que dar... Como una virtud... Es verdad... Que al final... No has sabido cuidar... Un poco... Lo que... Bueno... Bueno... Tenemos que cuidarlo... Ahora hay 500 fichas... Y hace... 5... 6... 7 años... Había 200... Como club... Y eso... Hay que saber gestionarlo... Hay que saber gestionarlo... Y tenemos muchos problemas... Tenemos muchos fallos... Que intentamos mejorar... Pero... Es que... No tiene que ser nada más fácil... No, no... No es fácil... Y... En eso estamos... En ese trabajo estamos... Pero... Tenemos muy claro... Que... Que hay un... Que tiene un respeto... Y unos valores... Que no se... No se... Perfecto... Pero Juan Carlos... Mucha verdad... No te voy a hablar... Sí... Está intentando recostrarte... Venga... Estaba aquí... No hombre... Pero... Oiga... No te voy a interrumpir... Porque vas a encontrar...